Sofía Suescún, traicionada por su gran apoyo en Supervivientes. La concursante ha sufrido una de las grandes traiciones de la historia del reality. Sofía Suescún se está ganando a pulso ser una de las grandes protagonistas de este Supervivientes 2018 y, además, una de las favoritas de los espectadores. No solo por sus escarceos amorosos, llegando a protagonizar una auténtica telenovela junto a Alejandro Albalá, Logan o Hugo Paz, su exnovio que se convirtió el pasado jueves en el nuevo concursante oficial. La de Pamplona, además, no deja títere con cabeza y ya ha protagonizado numerosos enfrentamientos con el resto de sus compañeros de equipo, a excepción de sus grandes apoyos en el concurso. Sin embargo, Sofía ha recibido una enorme traición en estas últimas horas. La sucia traición a Sofía por la espalda. En las últimas horas, Sofía ha sido duramente traicionada por la que, hasta el momento, había sido uno de sus grandes pilares dentro del reality. María la Piedra, gran amiga de la de Pamplona hasta el día de ayer, decidió traicionar a Sofía, que todavía permanece en el concurso y se juega ser la ganadora del reality. En un acto de sinceridad, María la Piedra confesaba en pleno directo uno de los grandes secretos de Sofía dentro del reality, su estrategia de acercamiento a Logan. Pese a que la de Pamplona aseguró sentirse utilizada y traicionada por Logan, lo cierto es que María ha confesado que era Sofía la que se acercó a su compañero por mera estrategia en el concurso. Llevaba una estrategia con Logan, acercarse a él para dar contenido, tener una relación que la hiciese ganadora. A mí me parece bien, quiere ganar y va a por todas, aseguraba María la Piedra sobre las palabras que le habría dicho la propia Sofía en una de sus conversaciones más íntimas dentro de la isla. De esta forma, la ex concursante de Supervivientes 2018, que decidió abandonar voluntariamente el concurso la pasada semana, traicionaba a una de sus grandes amigas en el reality, dejando en evidencia y delante de toda España la supuesta estrategia que estaría siguiendo Sofía en el reality para tratar de, precisamente, convertirse en una de las grandes protagonistas del concurso y dar mucho de qué hablar en España. Algo que, por cierto, le está saliendo a las mil maravillas como decíamos al inicio del artículo. Ha seguido Sofía un plan desde el inicio del concurso o se ha dejado llevar por sus sentimientos como ella misma ha defendido siempre. Lo cierto es que la traición de María a Sofía su escundará mucho de qué hablar cuando esta última se entere de lo que acaba de hacer su amiga.